Como decía Carolina, el objeto de esta convocatoria es informar por primera vez sobre una medición de los accidentes de trabajo que tiene como base de datos la información que proviene del Banco de Seguros del Estado y que es procesada y analizada por nuestra unidad estadística del Ministerio de Trabajo. Por eso la secuencia es desde que empieza a medirse este indicador 2014 hasta el 2021. En ese sentido, agradecer a Carolina Da Silva, directora de la Unidad Estadística, y a Alejandro Castiglia, que fue el profesional encargado de elaborar el informe. Lo que queremos señalar es que, de acuerdo a los datos manejados, el año 2021, el último, dejando de lado el 2020, porque es un año muy particular desde el punto de vista de la actividad laboral, es el año que muestra la cifra más baja de accidentes de trabajo de toda la serie. De hecho, tomando en cuenta los accidentes de trabajo que efectivamente fueron amparados por el Banco de Seguros, pero también si lo hacemos incluyendo aquellas denuncias que no fueron luego confirmadas por el Banco de Seguros, en cualquiera de los dos casos lo que tenemos es una secuencia descendente que llega en el año 2021 a 31.130 accidentes de trabajo, mientras que en el 2014 ese número estaba en 42.794, e incluso en el 2019 en 33.519, de forma tal que en términos absolutos hay una reducción en donde el número menor es el del último año, el del 2021. Por otro lado, la construcción de algunos indicadores como la tasa de incidencia que nos permite comparar la cantidad de accidentes sobre la cantidad de ocupados formales, controlar de ese modo que el número no esté afectado por el número de ocupados formales, la tasa de incidencia baja de 3.44 en 2014 a 2.44 en 2021, y también es menor que la del 2019, que es el año que se puede comparar inmediato anterior, descartando el 2020, que era 2.74. Y del mismo modo, la tasa de frecuencia, que además controla no sólo por cantidad de trabajadores ocupados, sino por horas trabajadas, también registra una reducción importante de 4.3 desde el 2014 al 2021 y de 1.3 del 2019 al 2021. Por otro lado, cuando analizamos la situación de los accidentes laborales por género, se observa una sobre representación masculina, que obviamente está marcada por el tipo de trabajo. Efectivamente, la tasa de ocupación masculina con respecto a la femenina es de 53.2 contra 46.8 de las mujeres, pero en accidentes de trabajo, los accidentes de trabajo masculinos son el 73.8. O sea, hay una clara sobre representación que tiene relación directa con los tipos de trabajo que tienen cada uno de los géneros, donde la prevalencia de la siniestralidad es más fuerte en aquellos trabajos que son más masculinizados. Después, con respecto a lo que tiene que ver con los departamentos, también hay una reducción muy importante en Montevideo y en Canelones, que baja de 2.87 a 2.32 en Montevideo, del 2019 al 2021, y de 1.97 a 1.83 en el mismo periodo en el departamento de Canelones. Los sectores de actividad que tienen mayor prevalencia en siniestralidad son, por su orden, la construcción, 12.1%, el comercio, 11.8%, servicios profesionales en general, 9.6% y los frigoríficos 9.4%. Ahí están los primeros lugares en cuanto a siniestralidad. En todos los casos también se refleja en la serie cronológica una reducción de los accidentes en términos generales. Puede haber alguna excepción, pero en términos generales hay una tendencia a la baja. Esto me parece que es importante destacarlo porque habla de un proceso creciente de control y prevención de la siniestralidad en el trabajo y que obviamente sigue siendo un objetivo que tenemos que seguir desarrollando para el tiempo actual y los próximos años. Pero nos parecía importante dar esta información para que tengamos una idea de cómo ha sido la evolución y que en este año 2021, el año anterior, veremos qué pasa en 2022, pero hasta el 2021 venimos en un proceso de reducción de los accidentes de trabajo, siempre hablando del sector formal, que es donde se puede medir estos indicadores. En el sector informal tenemos un problema de falta de registros y por lo tanto dificultad de establecer la tasa de siniestralidad. Por aquí va un poco la presentación del tema que queríamos hacer y estamos abiertos a todas las preguntas que... Ministro, Jimena Barber de Telemundo. Le quería preguntar a propósito de esta baja justamente de los accidentes laborales. ¿Tiene que ver también con políticas aplicadas en las empresas de prevención, por ejemplo, de la incorporación de elementos? Perdón. Si tiene que ver con políticas justamente de prevención de las empresas hacia los trabajadores, de la incorporación de nuevo equipamiento, por ejemplo, en el tema de la construcción, si es por eso, o dónde radica la baja justamente en la siniestralidad. Yo creo que es multicausal. Sin duda que hay un incremento de la preocupación por la salud y la seguridad en el trabajo en el mundo y también en nuestro país, sin duda. También ha habido un incremento de las inspecciones en el año 2021, claramente, que no digo que eso asegure el resultado de la siniestralidad, pero es una señal que se da de control. Y me parece que hay un aumento de la conciencia, tanto en trabajadores como en empleadores, de la importancia de tomar en cuenta y llevar adelante medidas de prevención en materia de seguridad laboral. Pero capaz que el inspector puede desarrollar un poquito más la idea. Efectivamente, como decía el señor Ministro, es multicausal el análisis de lo que nos lleva a constatar esta reducción, ¿verdad? Uno, creo que es el importante incremento, como así manifestaba, de la actividad inspectiva en el campo, que ya lo hemos informado veces anteriores de lo que ha sido, lo que tiene que ver con condiciones ambientales de trabajo, ese incremento. Y un segundo elemento que creo que es fundamental son los ámbitos bipartitos y tripartitos de salud y seguridad. Esto, en épocas previas a este gobierno, cuando preparábamos nuestras agendas, manifestábamos la importancia del diálogo en las relaciones laborales y no en la cultura del conflicto. Y este diálogo da sus frutos, ¿verdad? Porque los ámbitos de salud y seguridad donde se generan instancias de manera bipartita o tripartita con la participación del Ministerio, son ámbitos de muchísima legitimidad. Hemos incorporado en esos ámbitos sectores de actividades que antes no estaban. Tenemos una incorporación en tripartitas de salud y seguridad, un aumento, perdón, en el entorno a un 20, 25% con respecto a la que existían. Y son ámbitos donde las partes trabajan de manera conjunta para dar soluciones a los problemas de salud y seguridad que cada actividad tienen. Entonces la legitimidad ahí es altísima y el consenso en la búsqueda de las soluciones lleva a que las partes internalicen, incorporen estas nuevas prácticas en salud y seguridad. Y creo que es una de las muchas causas que estamos viendo en estos buenos resultados. ¿Qué tal? Buenos días. Silvana Guaycoiche, de Subrayado. Pese a que ustedes están marcando un descenso importante en lo que son los accidentes laborales, en la rama de la construcción, que precisamente ustedes además marcan que es donde más se producen los siniestros laborales, desde el Zunca se está pidiendo mayor control porque se dice que los controles de alguna manera han bajado y piden, por ejemplo, después que se produjo el accidente en los primeros días de septiembre de un joven que estaba trabajando para una empresa que a su vez daba servicios para UTE, que se instalaran fiscalías específicas para que lo que es la ley de seguridad laboral se cumpla con más efectividad. Yo lo que quiero decir es que los números muestran una realidad que va mejorando. Es verdad que en la construcción ha habido un incremento importante de la cantidad de trabajadores del sector. Ha habido un aumento mensual. Todos los meses se ha incrementado aún más la cantidad de trabajadores. Entonces, los indicadores pueden indicar una caída de la siniestralidad, pero al mismo tiempo, en la medida que hay mayor cantidad de trabajadores en el sector, el número concreto puede ser un poco mayor. Pero, repito, desde el punto de vista de los datos en general, venimos mejorando. Y quiero decir también que en el caso de obras tan significativas como la construcción de la segunda pastera de UPM, la comparación con la siniestralidad ocurrida en los dos eventos anteriores, tanto en UPM I como Montes del Plata en relación a UPM II, muestra una caída muy significativa de los accidentes ocurridos en una obra que es la más grande de todas las que hemos tenido en la historia del país. Y sin embargo, su tasa de siniestralidad comparada con la cantidad de trabajadores y de obras que están al mismo tiempo funcionando, se ha reducido significativamente. ¿Alguna otra pregunta? Por acá. Señores, César Barrios de Diario de la Guerra. Una consulta. Acá en el informe ustedes dicen que hay 7.700 accidentes que no están amparados por el Banco de Seguros. ¿De qué sectores son esos trabajadores? No tenemos el dato acá. Seguramente en la base de datos puede estar. Pero en realidad son denuncias que se hacen o presentaciones ante el Banco de Seguros que el banco investiga y que llega a la conclusión de que no corresponde, de que no se produjo. Pero como verán, es prácticamente proporcional. Es decir, no es que haya habido, al contrario, se vienen reduciendo también los no amparados. De 12.000 y pico en el 2014 a 7.770 en 2021. Y otro tema tiene que ver con la gravedad de las lesiones. Acá no está detallado eso, el tema de la gravedad. No sé si Alejandro quiere decir algo. Buen día. No, nosotros en el informe no lo pusimos, pero en la base de datos del Banco de Seguros sí se detalla el tema de la gravedad, la parte del cuerpo también que se lesiona. Y bueno, hay unos códigos que manejan, que son principalmente médicos, más específicamente sobre las lesiones. Acá en el informe no está eso. ¿Alguien más? Bien. La tendencia es, digo, es similar en todos los números a la baja, ¿no? Digo, bajan todos los accidentes, los que son graves y los que son moderados y leves. En realidad se acompaña con los números generales. No hay un indicador que vaya a contramano, por decirlo de alguna manera. ¡Gracias! Gracias.